en los inventariados, se identificaron bienes inmuebles que fueron dolosadamente otorgados por las pasadas administraciones a particulares y grupos inmobiliarios, o bien se encontraban invadidos por personas ajenas al gobierno, sin la correspondiente autorización, obteniendo un núcleo indebido en sus beneficios. Con esto logramos reincorporar al Estado inmuebles por un monto de más de 2.000 millones de pesos, destacando las siguientes recuperaciones. El predio denominado en Tajoná, cola de lagarto, se logró asegurar un total de 300 hectáreas reintegrándose al gobierno del Estado de Puebla un fundo histórico de 210 millones de pesos. El inmueble denominado, identificado como Canchas La Noria, en el municipio de San Andrés Cholula, con un valor de 190 millones de pesos. El inmueble denominado Casa de la Mujer, en el centro histórico, aquí hay unos pasos de donde nos encontramos, por 8 millones de pesos. Y finalmente, diversos previos ubicados en el área de Ciudad Modelo, logrando recuperar, sin controversias legales o particulares, la totalidad de 150 hectáreas del fideicomiso que habían sido invadidas, lo que representa un valor aproximado de 1.600 millones de pesos. La concreción de las metas y productos de un gobierno requiere de una fuerza fundamental.